Yo quería traer a colación también cómo corrupción y pobreza tienen un link que nos permite visualizar, bueno, y la corrupción per se vale, no vale, simplemente pasa, no nos podemos deshacer de ellas. ¿Por qué? Porque creo que la pregunta de fondo es qué consecuencias ondas está trayendo para nuestro entorno, para la sostenibilidad de nuestro entorno, de nuestros países y del planeta. Por supuesto que la corrupción agudiza la pobreza. Transparencia Internacional en los últimos años ha destacado como prioridad programática la lucha contra la corrupción y por ende la lucha contra la pobreza. Los objetivos del desarrollo del milenio se encuentran en riesgo de no ser alcanzados a menos que se combata la corrupción como parte integral de las estrategias de reducción. Es obvio que la corrupción está conduciendo a una distribución inapropiada de los recursos económicos, a la inequidad en el ingreso. Esta mañana en la conferencia de Roberto Klinsberg se hablaba también del tema del índice de Gini y de inequidad. Nuestra región en Latinoamérica es la región, el continente más desigual hoy a nivel mundial. Las diferencias entre ricos y pobres no han logrado minimizarse, al contrario, permanecen y en muchos casos se agudizan. Estamos hablando de niveles de pobreza en la media del continente del 32.1%, que equivale a unos 180 millones de habitantes sumidos en la pobreza, con una presencia e indigencia total del 72 millones, correspondiente casi a un 13%. Si ustedes ven la evolución desde el año 2007 al 2010, se encuentran que las barras simplemente permanecen. Luego, ¿qué estamos haciendo si en las revistas de economía y en los estudios a nivel mundial se está destacando la década, como la década de Latinoamérica, cuando nuestros índices de pobreza y de desigualdad siguen siendo altamente preocupantes? Aquí simplemente traté de hacer una comparación entre el índice de percepción de corrupción, que está en la columna del medio, frente al ranking que hace el Fondo Económico Mundial de los Productos Internos Brutos. Aquí no se está midiendo inequidad, y quería destacar cómo países que tienen altos niveles de corrupción, como Honduras y como Nicaragua, que tienen unas calificaciones en el ranking de corrupción bastante bajas, se destacan por estar tal vez casi en los últimos lugares dentro del nivel del Producto Interno Bruto generado en los últimos años. Toda esta datomanía, quería traer la colección para entrar en una reflexión más profunda con ustedes en relación con cuál es el papel del sector empresarial en la construcción de lo público. Si entendemos lo público como en una versión mucho más extensa de la concepción de lo estatal, entendemos entonces lo público como ese escenario que nos pertenece a todos, que nos conviene a todos, un escenario de interrelaciones económicas, sociales, ambientales, políticas, donde todos tomamos un rol y jugamos un papel preponderante. En ese escenario, ¿cómo se concibe la empresa? Hay tres conceptos para entender la corresponsabilidad de la empresa en ese contexto general de contribuir a la construcción de lo público, entendido, digo, como el escenario que nos pertenece a todos. El primer concepto tiene que ver con la función económica. La empresa privada, por supuesto, que tiene su legitimidad en la medida en que procura devolver lucro y valor a sus dueños. Eso es perfectamente legítimo. Pero hoy en día es perfectamente claro también que mientras la empresa no genere relaciones de equilibrio, de beneficio mutuo y de confianza con los grupos de interés con los cuales interactúa, dista mucho entonces de generar en el mediano y largo plazo valor efectivo para sus mismos dueños. Las empresas éticas son las que hacen posible que la economía cumpla con su misión. La función de la economía no es otra que es satisfacer necesidades humanas con calidad y justicia. Y la calidad y justicia depende entonces de que las empresas que están abordando un papel preponderante en el mercado justo y competitivo lo hagan con altos estándares éticos. La ciudadanía corporativa es otro concepto que atañe a un concepto base que es la generación de confianza. Los mercados hoy en día son concebidos como bienes públicos, donde los mercados justos y transparentes favorecen a los consumidores. Si eso es así, tenemos que entender en la ciudadanía corporativa que la ética de las organizaciones es básica y fundamental para entender la ética de las sociedades. Las empresas son vehículos de transformación social y como tal tienen una responsabilidad inherente en la manera como están influenciando su entorno. El deber de humanidad por su parte tiene que ver con la posibilidad de que las empresas se legitimen en la medida en que asuman la responsabilidad por los efectos sociales que produce su actividad. Luego las empresas no se pueden hoy separar ni cerrar los ojos frente a una realidad que es cada vez más demandante. ¿Cómo afecta la corrupción a la empresa? Desde distintos puntos de vista tiene que ver con el crecimiento en ventas, encarece sus costos de transacción, afecta la calidad de productos y servicios, y por supuesto, hablando de bienes públicos como el mercado, trae o no beneficios para unas condiciones de competencia justas donde sea posible crecer en una economía expansiva. La pérdida de reputación afecta tremendamente a las empresas hoy en día, pero en general, si la empresa influye su entorno y el entorno marca la construcción de país, tenemos que la generación de pobreza, la amenaza al desarrollo y la forma como se afecta la gobernabilidad, hace realmente demandante que hoy tanto gobiernos como sociedad civil demanden de los empresarios unos estándares mucho más altos en la manera como gestionan, conducen y controlan sus organizaciones. Uno se preguntaría cómo se comprometen entonces los empresarios en la lucha contra la corrupción. Y por supuesto que hay que entender desde la dinámica misma del empresario cómo se conecta con este tema. De una parte, es necesarísimo entender que hay que asumir que tenemos un problema. El problema de la corrupción no puede quedar rezagado en el tema de las aulas y de las familias, en la formación de valores y en el tema del sector público que pide y que exige el pago de sobornos. En la balanza siempre hay uno que ofrece, pero hay otro que da. Hay uno que ofrece, hay otro que recibe. Luego, dirigir acciones responsables para la solución de ese problema resulta trascendental. Y por supuesto el empresario tiene que derivar de esos beneficios de sus acciones. Pero estas no son acciones que logran resultados en el corto plazo, no es de hoy para mañana. Seguramente hay que hacer una inversión de recursos pensando con una mentalidad futurista. La corrupción lleva muchos años, la hemos ahondado, hemos participado, la hemos permitido. Comprometernos en la erradicación del problema significa acciones sistemáticas, periódicas e inversión de recursos para ello. En general y a nivel mundial son dos los enfoques para llevar al empresario a combatir la corrupción o a prevenirla. Hay uno obligatorio desde el punto de vista de la regulación, mejores leyes, tipificación de delitos. Por dar un ejemplo, antes de 1997 el soborno transnacional no era concebido como delito. Las empresas europeas como las alemanas podían venir a Latinoamérica a sobornar y registrar así en su contabilidad que habían pagado un soborno. Solo hasta que la convención de la OCDE, despromulgada en 1997, se empiece a exigir que los mismos estándares que eran exigidos en Europa también tenían que trascender en sus inversiones en otros continentes. Eso es por dar un ejemplo. Hoy en día, hasta ahora estamos evolucionando en el concepto del soborno entre privados y qué difícil es establecer el límite entre las prácticas de mercadeo comerciales comunes y las prácticas corruptas. Sector farmacéutico, sector de equipos médicos, sector de agroindustria, maquinaria pesada. Hasta qué punto estoy estimulando la oferta, la demanda, estoy haciendo una práctica de mercadeo, simplemente estoy desdibujando a la competencia porque yo pago soborno y el otro no. Yo ofrezco, yo doy dádivas, yo invito para que elijan mis productos, a los viajes familiares, del médico con toda su familia. Mis regalos son del estilo de un carro, de un automóvil. Hay una serie de cosas que más, que influencian la toma de decisión del consumidor y desde allí desdibujan el mercado porque no me están escogiendo por precio y por calidad del producto. Me están ofreciendo por, me están escogiendo por dádivas. Decía que en el enfoque obligatorio de la regulación, además de las convenciones internacionales, que las últimas, como la de Naciones Unidas, ya trae un capítulo completo en materia de sector privado y empresa. Habla de los programas de ética empresarial, habla de sistemas de prevención, habla de colaboración, habla de protección a denunciantes. También exigen que empiecen a tipificarse como delitos en las legislaciones de los países adherentes, conductas tales como la malversación de fondos en la empresa privada. También el soborno entre privados, ese pago de prevenidas y dádivas para distorsionar la toma de decisiones en los mercados. Y el enfoque de autorregulación tiene que ver con esa serie de estándares que están inspirando, por ejemplo, la ISO 26.000, que trae también un capítulo en temas de estándares anticorrupción, donde se empieza a proponer en acciones concretas cuáles son las políticas y cuáles son los mecanismos que tienen que poner en marcha las empresas para entender que sistemáticamente está trabajando en el tema anticorrupción. Modelos de gestión en ética corporativa, los estándares guía, transparencia internacional tienen unos estándares de prevención del soborno que fueron lanzados en el año 2005, muy importantes y que han sido tomados como referente en las convenciones internacionales y en los principios del Foro Económico Mundial. El concepto del sistema de integridad corporativa responde, responde de una manera contundente y cierta a la pregunta de qué acciones empresariales contribuyen al deterioro de la confianza y a la pregunta de cómo puede contribuir su empresa a construir un entorno más confiable y sostenible. Son cuatro los elementos importantes y transversales en un sistema de integridad corporativo. Diríamos que dos de carácter externo y dos de carácter interno. A nivel externo está el tema de la regulación, mejores normas, mejores leyes, coherencia en las reglamentaciones, supervisión suficiente de las entidades de control y a nivel interno la puesta en marcha tanto de las políticas y de los mecanismos de control interno que permitan hacerle seguimiento a donde están presentes los abusos corporativos con unos estándares muy claros de que en esta empresa hay o no soborno, se permite o no, se tolera o no y de qué manera. A nivel de esos estándares corporativos, pues hay muchos referentes internacionales y a nivel de mecanismos de control interno no estoy hablando simplemente de las auditorías internas, de los comités de auditoría que se constituyen para eso. Estoy hablando de que la Junta Directiva tiene que estar comprometida en las políticas anticorrupción. Estoy hablando de que debe haber unas políticas claras de entrenamiento y capacitación, no solamente en la parte técnica de las empresas sino también en la parte de ética y anticorrupción. Estoy hablando de que es necesario que esto se haga extensivo a las cadenas de valor. ¿Cómo elijo yo a mis proveedores? ¿Cuáles son los clientes que yo permito que compren mis productos y se constituyan en mis referentes? ¿Qué tipo de due diligence hago a mis socios de negocio? ¿Cuáles son los estándares mínimos que exijo a mis empleados? ¿Cómo garantizo a mis empleados que en el evento de denunciar abusos corporativos van a tener la suficiente protección para que lo hagan? ¿Cómo garantizo unos canales de denuncia fuertes y que garanticen el anonimato en caso de que sea requerido para poder denunciar esos abusos corporativos no solamente al interior de la empresa sino cuando terceros que negocian con mi empresa saben que en el departamento de compras se cuecen a vaso? Entonces, esa serie de mecanismos de control interno están llamados a tomar lugar, a ser divulgados, a ser presentados y a ser formalizados en las empresas. Todo esto nos muestra que hay muchas formas de empezar a trabajar en estos temas. Hablé del marco de integridad corporativa, hablé de los mecanismos de control interno en las empresas y hablé, por supuesto, de los contrapesos desde los stakeholders. En este slide ustedes pueden apreciar cómo en el barómetro global de corrupción de transparencia internacional se destaca la posibilidad de que la tendencia marcada en varios países de comprar solamente productos y servicios a las empresas que demuestran tener altos estándares de integridad corporativa. Los ejes de un sistema de integridad corporativa le apuntan a temas de transparencia, de rendición de cuentas y de integridad. Y esto compromete las distintas áreas y procesos dentro de la empresa. Hablaba en un comienzo de la importancia de hacer mapas de riesgos que me permitan ver cómo es que estoy yo presentando, revelando mi información, cómo es que mi junta directiva sabe o da directrices en materia de temas de política que ya están definidas y no sea que cuando cambiamos uno de los miembros entonces llega con un planteamiento nuevo, pero, ah, señor, nuestro código, nuestra política es muy clara y ya está difundida y divulgada y eso no tiene, sobre eso no se negocia. Nuevamente, quiero agradecer a los organizadores de este foro porque tener en cuenta un tema de tanta trascendencia como la integridad corporativa, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, hace una diferencia grande. No existe acción social responsable si en la base del actuar empresarial, la ética y la integridad corporativa no iluminan las acciones del empresario. Muchas, muchas gracias. La primera pregunta la hago yo y después vamos a un par de las de la gente. Está relacionada con la realidad de naciones, que tenemos incluso estructuras de pequeñas y medianas empresas, que tenemos vicios, diría yo, ancestrales, que tenemos inconductas tributarias, que tenemos también una proclividad hacia la informalidad que se trasunta, entre otras cosas, por ejemplo, en el trabajo en negro. ¿Qué hacer frente a todo eso? Yo quisiera referirme, para contestar tu pregunta, a la definición de corrupción que trae Transparencia Internacional, porque es que muchas veces el imaginario sobre qué es corrupción, todo es corrupción, qué cabe en el tema de corrupción, y es una definición bastante amplia, pero digamos muy precisa y contundente, que es el abuso de una posición de poder en beneficio privado y en detrimento del interés general. Entonces, fíjate que ahí, en el acto de corrupción, caben muchas y muchas cosas. Generalmente, para llegar a este tipo de abusos, a veces, muchas veces, tengo que pasar por actos de corrupción para que no me vigilen o para que quien me vigila no me sancione, tengo que pagar un soborno, tengo que abusar de mi posición de poder para influenciar la decisión de otro que me debe vigilar o que me debe controlar. En últimas, detrás de todos estos temas, hay un ingrediente cultural muy amplio, y hay un ingrediente regulatorio también muy amplio. El cultural pasa porque los ojos vigilantes, en la medida que aumentan, hacen que el empresario que incurre en este tipo de conductas empiece a ser mirado, y la regla general no es hacer lo mismo, sino que esto se ve mal, esto se ve mal en la sociedad, esto se ve mal entre mis competidores, esto está empezando a llamar la atención. Es un cambio de mentalidad que tiene que ver con la presión social y desde los mercados que empieza a inspirar cierto tipo de conductas. Y el otro tema tiene que ver con un tema de impunidad. En la medida que hay acciones correctivas ejemplarizantes en materia de esto mismo que tú estás exponiendo, que parece que es una regla común, o sea, es una cosa muy arraigada. Incluso hasta se arma una frasiología y un argot que lo que es negro ya no es más negro, es azul. Esto es lo último. El dólar ya no es negro, es el dólar azul. ¿Por qué? Porque eso tranquiliza un poco la conciencia y permite que uno haga una transacción comprando dólares en una mesa de cambio, digamos, con documento de identidad, a 4,12 y después va y lo vende por afuera sin documento a 4,30. Entonces, en 25 segundos que dura la transacción, se hace una diferencia, una brecha, creo que se llama split en el mercado, impresionante, que en países demoran años en ganar eso. Ese es otro, los márgenes de rentabilidad. Claro, por supuesto. Yo diría que acá las organizaciones sociales de base, las organizaciones de la sociedad civil, tienen un papel preponderante junto con los medios de comunicación. Si se establecieran alianzas puntuales en torno a cierto tipo de conducta que es muy presente, digamos, en una región y donde empieza a afianzarse a través de mensajes no queremos esto, esto no está permitido, la ley debería, y hacer alianzas con entidades de control, yo creo que podemos empezar a gestar cambios puntuales donde los sectores de negocios que están más comprometidos con este tipo de conducta, recogiéramos dos o tres líderes que tengan cierta exposición importante por liderar una cruzada alrededor de estos temas. Agrego algo, el 80% de los dirigentes políticos de la Argentina proceden del campo empresarial en alguna de sus formas, es decir, son muy pocos los que vienen de la academia, de las ciencias, del comercio, de manera tal que antes de ser funcionarios fueron empresarios, y yo no creo que de un día para otro, del día que juran por Dios, la Virgen y los santos evangelios, se transformen en corruptos, precisamente por ponerse el cartelito de funcionarios, ¿no? Pues mira, sobre eso yo quisiera traer un ejemplo que ha constituido un referente en Colombia y a nivel internacional ha ganado ya dos premios. Conozco muy bien la inquietud de los empresarios de que el refrán aquel de que una golondrina sola no hace verano, ¿cierto? Bueno, acá también se conoce en Argentina, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese refrán le apunta a que el empresario se siente muy solo en esta lucha cuando quiere hacer algo y además tiene temor de que lo saquen del mercado, se alza la mano y dice, oiga, acá está pasando esto. Hubo una reunión sectorial de empresarios fabricantes de tubería, y eso fue en el 2005, y empezamos a trabajar en qué se puede hacer, la pregunta que hacía y presentaba hoy. Cuando trabajamos en eso, llegamos a la conclusión de que una manera de reunirse colectivamente para tratar de limpiar un poco el entorno en el que ellos negociaban, podría ser una eventual solución. En el 2005 se firmó un acuerdo de transparencia entre estos empresarios y hoy, en el 2012, sigue vigente con una fuerza inusitada. ¿Por qué ha cobrado tanta fuerza? Eso no se quedó en un saludo de bandera como tantos pactos de transparencia que se firman a nivel global. Esto se profundizó de tal manera que esos empresarios se constituyeron de una forma inclusive más fuerte que el mismo gremio que en ese entonces los agremiaba. Porque en materia de transparencia se volvió un tema importantísimo en su agenda y constituyeron una instancia de monitoreo para poder hacerle seguimiento a las licitaciones públicas en las que ellos querían participar. A través de ese monitoreo, los empresarios, por supuesto, buscaron el acompañamiento de un tercero que les diera cierta neutralidad y expertiz. En este caso fue el capítulo de Transparencia Internacional en Colombia. A través de ese monitoreo, los empresarios han desarrollado todo un saber y un conocimiento sobre dónde están las trampas, dónde están los riesgos, cómo es que hay que llamar la atención y dónde está fallando la regulación. Hoy en día, instituciones tan importantes como la Contraloría General de la República y la Procuraduría, llaman a estos empresarios para decirles ayúdenos a capacitar funcionarios internos para mirar en el sector de agua dónde están los problemas cuando se diseñan los acueductos y los alcantarillados. No les estoy diciendo que hay tantos funcionarios en la cárcel, pero sí se abre un camino importante. Un camino importante donde los mismos empresarios dicen que permanecen en el acuerdo porque se sienten más protegidos desde el colectivo que en el individual. Simplemente les digo que la forma de agremiarse también alrededor de estos temas con una visión del colectivo sectorial puede ser estratégica y contundente para recibir y tramitar denuncias ante el sector público y generar alianzas público-privadas efectivas. La otra que no estaba contemplada en la licenciación está tomada del ejemplo de China, con altísimos niveles de corrupción y un desarrollo y un nivel de crecimiento también extraordinario. ¿Cómo se compatibiliza esto? Probablemente crecería más si no hubiera tanta corrupción, ¿no? Yo contestaría eso con la misma respuesta que hoy nos preguntan a todos. Oiga, está demostrado que crecimiento y desarrollo no son lo mismo, ¿cierto? Si crecimiento y desarrollo no son lo mismo, pues con mayor razón crecimiento y pobreza. No estamos mejorando nuestros niveles de calidad de vida necesariamente porque esté disparado al Producto Interno Bruto de nuestros servicios.